Con la implementación de una planta piloto para el aprovechamiento de residuos sólidos, Medellín buscará la reutilización de materiales a las cadenas de producción. El fortalecimiento de 3.080 recicladores de oficio y la gestión de los residuos de construcción hacen parte de los proyectos que acompañan la estrategia. La gestión integral de residuos sólidos en la ciudad de Medellín debe por lo tanto enfocarse en la correcta disposición final, también en la valorización y aprovechamiento de los residuos reciclables. Para este programa de economía circular se destinarán alrededor de 24 mil millones de pesos. Actualmente, al menos el 67% de los residuos en Medellín son aprovechables.